Vamos a seguir, vamos a seguir con esta noticia que dice Eurofiscales fichados por Sánchez saquearon el Begoña Gate antes del ok del juez. Atención a esta noticia que es una bomba informativa, una más de nuestro querido Francisco Mercado. Buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, felicitarle por esta noticia como siempre y sobre todo por la que ya lleva, tendrá usted un gran cariño el presidente del gobierno. No, sobre Begoña, hombre. Imagino que sí, que tengo todo su afecto. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que hicieron los eurofiscales fichados por Sánchez para saquear el Begoña Gate? Bueno, es que curiosamente cuando me pongo a repasar papeles, de pronto un día se dice, la Fiscalía Europea está revisando documentación en red.es, la empresa que dio los contratos a barrevés, la firma que recomendó Begoña Gómez, y, bueno, uno se lleva la sorpresa de que, bueno, esta irrupción de la Fiscalía Europea es una garantía, es todo lo contrario, es tan grave el asunto de que interviene la Fiscalía Europea y es una prueba más de que los indicios son sólidos, pero cuando ves la trascienda de esa operación, es una operación de atreso. Es decir, parece que lo que hacen es revitalizar la investigación, pero es todo lo contrario. El significado último de esa intervención es hurtarle al juez la intervención y el control de la parte más importante del sumario, que son los contratos por más de 10 millones, es decir, a barrevés, con la recomendación de Begoña Gómez. Entonces, incluso las fechas delatan a la Fiscalía, porque el día 25 de abril la Fiscalía Española, la que dirige Álvaro García Ortiz, pide el archivo de la causa, pero al día siguiente la Fiscalía Europea, y claro, la Fiscalía Española pide el archivo porque no ve indicios para investigar a Begoña Gómez. Y, sin embargo, al día siguiente la Fiscalía Europea, con informes que ya va manejando dos días antes como mínimo, dice que asume la causa o que va a investigar la causa y le pide al juez información sobre si afecta a fondos europeos o no, pero por si acaso ya pide que le remitan a ella, no al juez, los expedientes que están contaminados o investigados por el juzgado. Entonces, choca esa bipolaridad, que por un lado dice, una Fiscalía no hay delito, no hay indicios delito, el otro sí hay indicios delito, pero quiere que el juez se aparte de ello. Pero el juez todavía no se pronuncia, simplemente le preguntan si hay fondos europeos afectados o no. Antes de que se produzca la respuesta, esa Fiscalía Europea, que designa Sánchez, por cierto, ha pedido ya la remisión de todos los expedientes. Y cuando veo, cuando ha dado el aval el juez a que sí, ceder el testigo de la intervención e investigación de esos fondos europeos, se produce en junio, es decir, mes y medio más tarde. Por tanto, durante ese mes y medio, la Fiscalía Europea ha hecho eso a las bravas, es decir, sin guardar un poco las formas, y aunque teóricamente puede tener prioridad por reglamentos comunitarios cuando se afectan a fondos europeos, yo creo que no costaba nada que dejar al juez con esa investigación. O al menos esperar a que el juez se pronunciara. El resultado es que al perder el control judicial de esa investigación se pierden más cosas. Se pierde, por ejemplo, toda la vida que gira en torno a esa causa. Es decir, mientras hay una causa judicial, ahí pueden estar las acusaciones particulares, como ya existen, los denunciantes, para pedirle al juez diligencias para comprobar que esas diligencias se hacen y, en definitiva, para que la causa esté viva. Pero cuando eso llega a manos de la Fiscalía Europea, ahí se entierran los asuntos. Lo investiga en secreto y no se sabe durante meses o años qué es de esos asuntos. Entonces, esa intervención no parece que haya beneficiado a la causa de la justicia, sino todo lo contrario. Es una especie de Fiscalía B que tiene Sánchez para casos de excepción. Ya la ha usado en el caso de Collo, ya la ha usado también en el caso de Mediador. Entonces, a mí me ha chocado esa disonancia, esa discordancia entre las fechas en las que irrumpe la Fiscalía Europea y la fecha en que el juez le da permiso para esa intervención. Y aparte de esa Fiscalía, que está actuando, digamos, por los sótanos y, sin embargo, ni la oposición ni nadie ha dicho nada del comportamiento de ese fiscal. Por cierto, puesto de la mano de Lola Delgado, ¿no? Efectivamente, sí. Es un fiscal sin ningún conocimiento en temas de corrupción, porque lo más que ha hecho ha sido, digamos, que controlar incendios o controlar el tráfico de drogas. No tiene ninguna, digamos, actitud demostrada y conocimiento sobre el tema de anticorrupción. Entonces, es fruto de una terna que nombra el Gobierno y de esa terna la Unión Europea ha elegido a este fiscal. Pero claro, los tres seleccionados por el Gobierno de Sánchez eran afines, eran personas de máxima confianza. Entonces, se produce la paradoja de que unos fiscales nombrados por Sánchez están investigando a la esposa de Sánchez. Entonces, ahí se pierde mucho de ese equilibrio y esa distancia de la justicia que debe tener en un país democrático. Y, efectivamente, la reacción de los partidos políticos, de la oposición, ha sido muy tibio frente a lo que es una especie de desafuero o de signo de descontrol que debería exigirles o invitarles a reflexionar sobre qué invento es esto de la Fiscalía Europea, que de pronto cada Fiscalía Nacional investiga sus propias corruptelas. Si la Fiscalía en otros países es tan dependiente del Gobierno como lo es en este caso, pues naturalmente nuestra Fiscalía Europea, la Eurofiscalía Española, no sirve como instrumento independiente para investigar corrupciones de este Gobierno. De hecho, casi nunca investiga corrupciones. Pero para tres veces hay que investigar qué casualidad que tiene que ver con cosas candentes para Sánchez, la controtrama, el Begoña-Gate y mediador. Entonces, esos casos, de alguna manera, se han sepultado desde que la Fiscalía Europea barra española entró en liza y se quedó con ellos. Entonces, nos quedamos un poco huérfanos de esas investigaciones porque, por ejemplo, ahora el juez qué hace cuando tenga que investigar y preguntarle a Begoña Gómez. Le pregunta por los expedientes que en realidad debe tener otra parte, una Fiscalía que no está bajo su control. No le pregunta sobre eso. La propia Fiscalía Europea, cuando haya avances, ¿qué va a hacer con ellos? Se los va a dar a este juez, que no es el que investiga ya esa parte porque así está acreditado y aceptado. Se lo da otro juez. Es decir, es un mare magnum e increíble. Pero sobre todo, ¿qué garantías tenemos de que lo que haga la Fiscalía está bien hecho? Porque podemos pensar dos cosas que pueden ser contrapuestas. Algunos pueden pensar que la van a exonerar sin razón alguna. Y otros pueden pensar que la va a imputar sin razón alguna. ¿Por qué? Porque no sabemos qué mecanismo va a usar para investigarla. Es decir, vamos a pedir los expedientes. Pero es que en una investigación uno pide de entrada los expedientes, pero después se le ocurren a uno muchas más posibilidades interrogatorias de los funcionarios, buscar contradicciones, buscar e-mails, buscar testigos. Es decir, todo eso cómo se maneja desde la oscuridad de esta suerte de Inquisición, que es una Fiscalía donde nadie sabe exactamente qué está haciendo. A lo más lo puede saber algún acusado que de pronto la Fiscalía le pida algo, que entregue o aporte algo. Pero el resto de la opinión pública y el resto, digamos, de las fuerzas vivas que actúan en una causa judicial, aquí no existen. No hay testigo de si la investigación va bien o va mal. O siquiera si es un mero formulismo. Eso es el problema de esta opacidad. Pues señor Mercado, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. De acuerdo. Un abrazo a vosotros.